En el área Resurgimiento Vamos a la zona segura El plazo está acertado Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva Para donde les llegue gratis Cualquier acción que gane junto Prefuse el tiempo de espera El plazo está acertado Algo mejor esta vez Solo quedan 20 ¡Abbz! ¡Suscríbete! en la zona de desperdicio. Sigo entrando en el área. ¡Vas acercándote y ubicando zona segura! ¡Estación activa! ¡Rostos ajustados en las estaciones de ministros! ¡Foldado enemigo cerca! ¡Muave enemigo activo! ¡Solo quedan diez! ¡Solo quedan diez! ¡Solo quedan diez! ¡Vamos! ¡Aquí era que está muy cerca! ¡Es hora de cubrir nuestras huellas! ¡Un equipo enemigo nos persigue! ¡Aquí era que está muy cerca! ¡Un equipo enemigo nos persigue! ¡Estamos! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Te gané! ¡Te gané! Me hace falta compañeros, señores Me hace falta compañeros ¡Auta! primero gracias por participar, siguen entrenando y coman frutas y yo gracias por ver el video